Buenos días queridas niñas y bienvenidas a esta sesión de ciencia y tecnología. Antes de comenzar, recordemos que tratamos la sesión. La clase pasada hablamos acerca de los moluscos. Decíamos que son animales invertebrados, los más numerosos después de los artrópodos. Y sus características son las siguientes. Algunos tienen un cuerpo blando, algunos tienen una concha, otros presentan un cuerpo desnudo como las babosas terrestres. Los pulpos y los calamares también son considerados moluscos y están dentro del grupo de cefalópodo. También observamos un video acerca de cómo se alimentaban ciertos moluscos, en este caso el caracol. Y veíamos que él utilizaba la lengua llamada radula, que tenía unos pequeños dientes, para poder comer sus alimentos. Así que, si observamos nuestra tabla de clasificación de invertebrados, hemos hablado acerca de los gusanos o anélidos, de los equinodermos, de los moluscos, de las medusas o cenidarios, de las esponjas o poríferos. Y ahora, nos toca conocer un nuevo grupo, los artrópodos. Así es, esta sesión se trata acerca de los artrópodos. ¿Y cuál es el propósito? Es identificar qué son los artrópodos, en cuántos grupos se dividen, qué características tienen. Antes de continuar, te pido que observes el siguiente video. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer al grupo de animales más numeroso de todo el planeta. ¡Os presentamos a los artrópodos! ¡Gracias! 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 Los artrópodos son animales invertebrados, no tienen esqueleto interno. Existe una gran variedad de ellos, como este cangrejo bailarín, estas libélulas, estas orugas o todas estas hormigas. Los artrópodos son muy diferentes entre sí. ¿O se parecen en algo esta mariposa y esta gamba? La verdad es que se parecen muy poco, pero todos los artrópodos tienen características comunes. El nombre artrópodo viene del latín y significa artro, articuladas, y podos, pies o patas. La principal característica de los artrópodos, como su nombre indica, es que tienen las patas articuladas. Otras características comunes de estos animales es que sus cuerpos están divididos en segmentos, y muchos, no todos, están protegidos por un esqueleto externo que les sirve de escudo o de caparazón. El cuerpo de algunos artrópodos no crece a la misma velocidad que su esqueleto externo, por lo que lo cambian por otro mayor en un proceso que se llama muda. Los artrópodos pueden ser terrestres o acuáticos. Los terrestres, como este escorpión, respiran por tráqueas, y los acuáticos, como esta langosta, respiran a través de branquias. Los artrópodos comen de todo. Algunos son herbívoros, como esta oruga. Otros carnívoros, como esta amante religiosa. Y otros omnívoros, como las avispas, que comen de todo. Los artrópodos tienen fecundación interna y son ovíparos, es decir, ponen huevos para reproducirse. De los huevos salen larvas, y éstas sufren diversos cambios hasta que se convierten en adultos. A estos cambios se les llama metamorfosis. Como altantísimos artrópodos, los clasificamos en cuatro grandes grupos, dependiendo del número de patas que tengan. Los insectos tienen seis patas, como las hormigas, las moscas o los fastidiosos piojos. Los arácnidos tienen ocho patas, como las arañas o los escorpiones. Los crustáceos tienen diez patas, como estas gambas o este tímido cangrejo. Y los miriápodos tienen más de diez patas, y sus cuerpos son muy alargados, como estas orugas o este cien pies. Ahora, vamos a recordar lo más importante. Los artrópodos son animales invertebrados, y su principal característica es que tienen las patas articuladas. Sus cuerpos están divididos en segmentos, y para reproducirse ponen huevos, son ovíparos. Los artrópodos terrestres respiran por tráqueas, y los acuáticos por branquias. Y pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Por último, y muy importante, tenéis que recordar que los artrópodos se clasifican en cuatro grupos, dependiendo del número de patas que tengan. Y esto es todo, ya conocéis un poco más de los artrópodos. Hasta el próximo vídeo amigos, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. ¡Han observado un vídeo muy bonito e interesante! ¿Pero qué podemos decir de los artrópodos? Los artrópodos son animales invertebrados, que tienen un esqueleto externo que los protege del exterior, y tienen patas articuladas. Es decir, que son piezas que se mueven. El cuerpo de algunos artrópodos no crece a la misma velocidad que su esqueleto externo, por lo que lo cambian por otro mayor, en un proceso que se llama muda. Los artrópodos pueden ser terrestres o acuáticos. Para esto, los artrópodos se dividen en cuatro grupos más pequeños. Los artrópodos, insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. El primer grupo que conoceremos serán los insectos. Los insectos es la clase que agrupa mayor cantidad de artrópodos. Los insectos poseen un exoesqueleto, tienen dos ojos compuestos y tres pares de patas articuladas. Las hormigas y los escarabajos también forman parte de los insectos. El cuerpo de los insectos se divide en alas, antenas, cabeza, tórax, abdomen. La gran mayoría de insectos sufre un cambio muy importante en su cuerpo desde que nace hasta la vida adulta. Se llama metamorfosis. Para conocer al siguiente grupo, debes observar este vídeo. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a unos animales que tienen ocho patas y que dan un poco de miedo. Hoy vamos a conocer a los arácnidos. Los arácnidos, al igual que los insectos, son animales invertebrados, que pertenecen al grupo de los artrópodos. Pero no os confundáis, los arácnidos forman un grupo de animales distinto al de los insectos. Mientras que los insectos tienen seis patas, los arácnidos tienen ocho, como podéis ver en estas imágenes. Las arañas, los escorpiones y los diminutos ácaros forman parte de la familia de los arácnidos y tienen una serie de características comunes que tenemos que conocer. Tienen cuatro pares de patas articuladas. No tienen antenas ni alas, pero sí tienen unas pinzas en la boca, llamadas quelíceros, que les sirven para sujetar a sus presas. Una curiosidad de los arácnidos es que no pueden masticar y se comen a sus presas succionándolas. Es decir, absorbiendo como con una pajita sus partes blandas. Son animales carnívoros y las arañas y los escorpiones se alimentan de insectos, de otros arácnidos y algunas veces de pequeños reptiles y mamíferos. El cuerpo de los arácnidos está dividido en dos partes. El cefalotórax, formado por la cabeza y el tórax, fundidos en un solo segmento, y el abdomen, que puede ser segmentado o no. Los arácnidos respiran mediante tráqueas o sacos pulmonares. Y cuando nacen, lo hacen con el mismo aspecto que tendrán cuando sean adultos. Eso sí, mucho más pequeñitos. Los escorpiones son los arácnidos de mayor tamaño. Los más grandes pueden medir hasta 20 centímetros. En la cabeza tienen unos enormes quelíceros que utilizan para agarrar a sus presas, a las que inyectan veneno con el aguijón que tienen en la cola. Las arañas son los arácnidos más conocidos y también los que más miedo dan. La mayoría suelen ser venenosas, pero muy pocas son realmente peligrosas para los seres humanos. La verdad es que las arañas son animales realmente sorprendentes. Además de ser capaces de producir su famosa tela de araña, son capaces de cazar a sus presas de muchas maneras. ¡Mirad, mirad! Los ácaros son los arácnidos menos conocidos porque son tan pequeñitos que no se ven a simple vista. Son microscópicos. Eso sí, están por todas partes. En todas las casas hay miles y miles de ácaros. Bueno, ya hemos conocido un poco más a los arácnidos. La verdad es que son animales misteriosos y extraños, pero como todos, son importantes para el equilibrio de la vida, de la maravillosa vida. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, hemos conocido acerca de los arácnidos, es decir, de las arañas. El cuerpo de las arañas se divide en boca, cefalotórax, que quiere decir la unión de la cabeza con el tórax en una sola pieza, el abdomen, y también tiene ocho patas. Quiere decir que tiene cuatro pares de patas articuladas. A los escorpiones se le considera el grupo más antiguo de los arácnidos. Entonces, podemos dar a conocer las siguientes características de los arácnidos. Las arañas y los escorpiones son arácnidos. Tienen cuatro pares de patas articuladas. No tienen alas ni antenas. Son carnívoros. Y tienen unas pinzas que les ayudan a atrapar a sus presas. Para conocer el siguiente grupo, observa este vídeo. El joven cangrejo. Magullaba la coraza y se le trababan las patas. Pero, transcurrido un tiempo, las cosas marcharon mejor, porque todo se puede aprender si se quiere. Cuando estuvo seguro de poder hacerlo bien, se presentó a su familia y dijo, ¡Vengan a ver! E hizo una magnífica carrera hacia adelante. ¡Hijo mío! Estalló en llanto la madre. ¿Te ha dado vuelta la cabeza? ¡Vuelve en ti! ¡Camina como tu padre y tu madre te han enseñado! ¡Camina como tus hermanos que tanto te quieren! Pero sus hermanos no hacían más que reírse a carcajadas. El padre lo miró severamente durante un rato y después le dijo, ¡Basta ya! Si quieres quedarte con nosotros, camina como los otros cangrejos. Si quieres, sé un cabeciduro. El arroyo es grande. ¡Vete y no vuelvas más! El valiente cangrejito quería mucho a los suyos, pero estaba demasiado seguro de estar en lo correcto para dudar. Abrazó a su madre, se despidió del padre y de sus hermanos y se marchó por el mundo. Su paseo despertó de pronto la sorpresa de un corrillo de ranas que, como buenas comadres, se habían reunido a charlar en torno de una hoja de nenúfar. ¡Qué falta de respeto! Dijo una rana. ¡Vaya, vaya! Dijo otra. Pero el cangrejito prosiguió derecho como si fuera dueño de la calle. De pronto se sintió llamado por un viejo cangrejote de expresión melancólica que estaba solo junto a una piedra. ¡Buenos días! Dijo el joven cangrejo. El viejo lo observó largamente y después dijo, ¿Qué cosa crees que estás haciendo? Yo también, cuando era joven, pensaba enseñar a los cangrejos a caminar hacia adelante. Y fíjate que he ganado. Vivo solo y la gente se cortaría la lengua antes de dirigirme la palabra. Ahora que estás a tiempo, fíjate en mí. Resígnate a ser como los otros y un día me agradecerás el consejo. El joven cangrejo no sabía qué responder y se quedó silencioso. Pero por dentro pensaba, yo tengo razón. Ha saludado gentilmente al viejo y reanudó altivamente su camino. ¿Andará lejos el joven cangrejo? ¿Habrá hecho fortuna? ¿Enderezará todas las cosas torcidas de este mundo? Nosotros no lo sabemos. Pero él sigue marchando con el coraje y la decisión del primer día. Solo podemos desearle de todo corazón, ¡Buen viaje! Muy bien, hemos visto este cuento de el joven cangrejo. Pero, ¿ustedes se habrán hecho la pregunta por qué los cangrejos caminan de costado? Pues bien, caminan de esta manera porque tienen las patas curvadas. Eso les permite entrar en pequeños agujeros o grietas para mantenerse alejados de peces de dientes afilados y cangrejos más grandes que pudieran pensar que es un sabroso menú. ¿Pero qué otras características tienen los crustáceos? Los crustáceos son animales artrópodos de respiración branquial que cuentan con 10 patas y dos de ellas son sus pinzas. Están cubiertos por un caparazón. Su cuerpo se divide en céfalo, tórax y abdomen. La mayor parte de crustáceos son acuáticos, habitando en agua dulce y salada y en todas las profundidades. La mayoría de los crustáceos viven en el mar. Langosta, jaiba y cangrejos. Y el último grupo dentro de los artrópodos son los miriápodos. Son animales terrestres. Su cuerpo está dividido en anillos. Por ejemplo, el cien pies, la escolopendra y los mil pies. Muy bien, a continuación te dejo la extensión, más conocida como tarea. Para esto utilizarás el cuaderno. Recuerda que de título escribirás los artrópodos. Una vez que hayas realizado la impresión de las hojas que te dejo en el archivo de Word, deberás armar un pequeño cuadernillo. Para esto te presento los cuatro grupos de artrópodos que hemos visto. Miriápodos, crustáceos, insectos y arácnidos. Este cuadernillo va de la siguiente manera. Lo que debes hacer es recortar cada recuadro y pegar donde se indique. ¿Pero cómo? Pues, el primer grupo que va son los miriápodos. Detrás de los miriápodos, los arácnidos. Detrás de los arácnidos, los crustáceos. Y por último, los insectos. Esto también lo pegarás en el cuaderno porque te servirá de información. Te darás cuenta que es como una pequeña escalera. Va de lo más pequeño a lo más grande. Observa bien. En los insectos debes completar las partes del cuerpo de la abeja. La siguiente actividad que deberás realizar es la siguiente. Pregunta 1. Clasifiquen. Agrupen los animales dibujados en estas páginas. En insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Luego, en su cuaderno, cada uno completa la siguiente tabla. Esta tabla y estas imágenes podrás encontrarlas en el libro de Ciencia y Tecnología, páginas 24 y 25. Muchas gracias por tu atención, querida niña, y muchísima suerte. Hasta otra oportunidad.